Directos a la central Y hay un camino como por aquí, ¿no? Vale, el camino va por aquí Sube por aquí arriba Se, 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 se Y llegamos a la central nuclear Perfecto Apañado Eh, que peor Vale, central nuclear Que me imagino que una de las cosas A lo mejor le sopa de otra motillo Y el soplete a lo mejor es para entrar Ojo, usar soplete Dale calla con el soplete, caléntalo Ay, ay, como me gusta que el soplete Sea mágico, eh Una cosa espectacular, uh, y la llave que teníamos Vale, vale, vale Relájense, relájense Entrada limpia, holo Perigro, danger, esto explota Esto explota y ahí se va a la verga Reactor A ver, reactor Fuera Está out No se pueden pasar Reactor 2, sí Y el reactor 1, no Vale A ver, ¿cuál es el problema? Crypto Render Los túneles Y Selene Vale, estamos en la parte de la entrada Que es esta Tenemos para bajar al túnel Y debajo del pueblo Se puede bajar al otro túnel Claro, esta es la entrada que conocemos Que está Que no hemos podido pasar Entonces tenemos que hacer esta ruta aquí Bien, bien Toca botones Este es Sparrow Ya que es Sparrow Lo hemos encontrado Ay, los inversores y los topos La abandonaste, pero ¿qué la abandonaste? ¿Dónde, loco? Todo, todo Equipar traje de protección ¿Eh? Vale, yo ¡Ojo! Espera, 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 espera ¡Pero, bueno, 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 bueno! Patrocinado por Bebidas Refrescantes Amigos Y oye, ¿y esto para bajar? A bucear y esas cosas No me vendría nada mal, ¿no? Pues mira, 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 mira Vale, ya tenemos El traje Esto no se puede toquetear Esto tampoco Vale, necesitas una barra de control Una barra de control Una barra de control Ok Este no se puede pasar Aquí hemos dicho que tampoco Así que hay que entrar por ahí Perfecto ¡Ole! Vale Llevamos agua Esto no se puede abrir Cuidado porque aquí puede haber Mutaciones muy peligrosas, ¿eh? Creo que el 17 CL Pues eso es importante 17 CL 50 SN TIN Clorin Ah, estos son de las tablas Periódicas, ¿no? 17 que es CL 50 que es SN Que es el TIN El RB Y habrá que poner el número del RB Calcium Hay que buscar el RB Vale Ojito, ¿eh? Cerunio Mercurio CI A ver RB CI ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que el traje se acaba, ¿tú? Yo no sabía que el traje se acababa Están de aquí ¡Corre, corre, corre! Vale Eh Ok Ok Vamos a usar un balsamo de estos ¿Cuánto cura esto? No he usado ninguno Bueno Perfecto Ah, vale, vale, vale Que encima de donde tengo el agua Y lo de buscar el S Es el... Vale, bien, bien Perfecto Hay que ser rápidos Entonces hemos dicho Que hay que buscar Rápido, ¿eh? RB CI Ok, ok RB, CI RB 37 CL 17 PM 61 A ver Este es 67 No 17 37 37 Vale 37 17 Y el otro es 61 Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde estaba la... Esta? Vale Los tres muy bien ¿Y esto ha abierto algo o qué? Ah, mira Se me ha abierto esta puerta Vale, vale, vale Entonces tiramos del tirón Y vamos por aquí Y seguimos para abajo Con radiación a tope Y sin ver un pimiento A ver Por el lado derecho Tenemos historias Nada por aquí Venga Corre, corre, corre Que si no para la vuelta Se nos complica el asunto Vale Tenemos la barra de control Nos da tiempo a hacer un luteillo Coger remolacha cocinada Coger Vale Buena esa Tengo que volver Ya Hola No sé dónde estoy yendo Tengo que correr Que se me acaba el traje No sé dónde estoy yendo Me he venido arriba ¿En serio? ¿En serio? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Corta esto, corta esto Corta esto Me da igual Me da igual Aguantamos El tirón Aguantamos Lo tanqueamos No quiero mirar Me está comiendo una araña Dos arañas ¿Qué es arañas? Arañas es que al abajo Me come Me come Se me lía Se me lía Se me lía Se me lía esto Se me lía esto Se me lía esto El ungüento El ungüento ¿Por qué la he liado tanto? ¿Por qué? La hemos liado, gente La hemos liado Y hemos perdido Prácticamente todo Bueno Me han quedado Siete flechas de metal Qué liada, gente Qué liada Vale, me he calentado Me he calentado Así que nada Voy a reponerme, gente Voy a reponerme Con toda la comida Que teníamos Y todo He vuelto Vale Vengo con lo justo, gente O sea Con lo justo Pero Pero Tenemos Importante Tenemos Laboratorio Uno ¿Cuál es el laboratorio? Uno Bueno, venga, vale Tenemos la pieza primera La colocamos aquí Es importante No calentarse Gente Vale No hay que calentarse Así que venga Vale Pillamos Bajamos La puerta ya está abierta Sin calentarse ¿Vale? La válvula esa La cerramos Lo que quiera que hiciéramos La hemos cerrado Porque claro También la hemos palmado ¿No? Vale Venimos por aquí Venga Ahora todo lo que coja Nos vale Venimos por aquí El sol de la derecha Creo que aquí había algo de comida Que ahora sí me va a venir bien Está desaparecido ¿No? Vale Ahora venimos por aquí Vale Que aquí había otro traje de protección Tú Las prisas, gente Las prisas Vale, vale, vale Entonces ahora Se baja aquí Vale ¿Se acabó con él? Sí ¡No! Que no he acabado con él Cuidado Porque no llevo trajes de protección Ahora sí A ver ¿Qué nos da esto? Deja ya de bobea con la flecha Nos da carne cruda Vale Como las ratas Vale ¿Esto tengo que volver a darle? Sí Vale Ahora tengo que volver a poner un traje de protección Sin calentarnos Va Se está abriendo esa puerta Vale Vamos a volver a poner un traje de protección Nos lo ponemos entero Y seguimos Ya no me caliento Venga, 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 venga Que la otra vez ha sido una calentada Muy grande Vale Trincamos entero Perfecto Venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí, gente Con calma Despacito Sin prisa Mi cuerpo no está aquí para recoger cosas ¿No? No Mi cuerpo lo han devorado Vale Vale Sin prisa Pero Vale Objeto Empieza Perfecto Más trajes Más trajes O no hay más trajes Monedita Esto no sé lo que es Esto no hace daño No sé dónde tengo que enchufar A ver Vale Vale, vale, vale Con cuidadito, eh Con cuidadito ¿Hay un traje aquí? Sí Vale, bien, bien, bien Lo esperaba, lo esperaba Ahora sí Estamos centrados Focus Enorme Vale Ok Buenísimo Y tú tienes que enfocarle Aquí Para ese Ah, no Que no lo he enfocado bien Vale, vale, vale Espera, espera Se viene por aquí Varias opciones ¿Eh? Ahí Se me va a acabar esto ¿Eh? Ahí Madre mía Los rayos láser Esto es la que ¡Ah! Está niando Me tengo que ir ya Vamos a por tu traje Sí, sí, sí No, ya no me la juego Gente, ya no me la juego Por tu traje Ahora seguimos viendo ¡Ah! Amigo El rayo estaba aquí Vale, vale Que directamente De este Enchufa aquí Ahí, ahí Perfecto Y aquí ya tenemos Vamos a ver Eso es La última pieza Y nos vamos leyendo Otopía Olof Olof De todo esto Madre mía Madre mía El Olof Loco Cómo Cómo las tía El Olof Vale, vale, vale Salimos por aquí Gente, salimos por aquí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Es todo nuestro Vale, vale, vale Hemos tenido un pequeño Epic fail Pero el resto El resto lo tenemos Las otras dos ¡Vamos! Esa es Una aquí Otra aquí Vale ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Ya podemos tirar la palanca? Vale Barras de control colocadas Enfriamiento Warning Reactor no funcionando Pero Se supone que ya Barras de control atascadas Se requiere inserción manual Vale Llave del reactor Y tengo que ir al otro O sí, ¿no? Voy a pillar un A ver, yo creo que tengo que ir al otro Pero Pero, pero, ¿eh? Venga, vamos a ir Es que claro Yo no sé si es aquí o es allí No, porque allí no tengo trajes De estos El reactor Vale Cuidado con las arañitas Que nos vemos Sé que está un poco oscuro, gente Pero es que, a ver A ver, gente, a ver Vale Como lo sabía Hola Vale, dos flechas Dos flechas, gente Venga He visto una ficha Vale Esta es la típica, ¿no? ¡Oh! Pero ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué es? ¿Quién? 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 Ah, que no me hacía La palmamos aquí, ¿eh? Vale, vale ¿Por qué se ve aquí una gigante, tú? ¡Uf! ¡Joder, mía! ¡Me doy miedo! Es terrible Venga, va Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno, tú Un poquito de agua Ponme un poquito de esto Ah, que se tapan, tú Y por eso yo las doy Bueno Dame las flechas Venga Rápido Va Una Y dos Vale, vale, vale Voy a coger Otro de estos ahora Venga, con calma Ahora que ya es el funcionamiento Y la mecánica Vale, es que la sombra Que se ve aquí Es de cuando bajan Pero parece que Detrás de esta puerta Cae un enorme, tú Digo, qué tensión Hay algo Sí Hay algo aquí a mi derecha Venga La última ya, por favor ¿Ya? ¿Sí? Gracias Vale Se supone que esto Ya está incrustado Manualmente ¿No? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se cubren, eh? Vale Son varias pálvulas Son varias pálvulas Vale, vale Vamos a limpiar bien la zona ¡Eh! Madre mía Voy a ir a por protección ahora Madre mía Es que no me dejan, eh Vale, hay otra más allí Vamos a hablar por protección Antes de que me... Va, va Es complicado Es complicado Es complicado Hay otra aquí Es que no paran de salir tú Me voy a quedar sin arco Venga Me voy a quedar sin arco, eh Tengo un problemón Tengo un problemón Que me voy a quedar sin arco Venga Mentalidad de conseguirlo, va Este está Venga Vale, vale, vale No sé Venga, a ver si con esto puedo hacerlo A ver, saltar, saltar Con esto se dan más golpes Vale, 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 vale El mata cucarachas, tú Venga, rápido, 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 rápido Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Vale, como las ratas Vale, ven, 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 ven Venga, por la última Otro traje y a por la última Va, 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 va ¡Que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Porque ahora mismo La piel de gallina Vamos, 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 vamos Me estoy quedando sin agua Es mi mayor temor ahora mismo Sinceramente Venga, que el machete no va liberto No, bueno Venga Estoy aquí detrás, estoy aquí detrás Venga Matamos a esta Vamos Venga, lo tengo controlado Lo tengo controladísimo Venga Apúrale, apúrale, apúrale Apúrale todo lo que puedas Este más grande es cosa mía Este más grande En realidad no, venga Sí, es más grande No, no, no es más grande Venga, vamos Que a ver son Corrachas mutantes De tirón De tirón De tirón Venga No me llevo ni la carne No me paso Última de agua Aquí tenemos un problema con el agua Estos son despojos Pero bueno Voy a pillar tu traje Que luego me caliento Luego avanzo Se nos complica Venga, pilla carne Eso es Come un poquito No tengo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, venga Venga Esa es, esa es Darme más comida Que claro Me tenéis aquí luchando A troche y moche Venga Vale, vale, vale La lástima es que no tengo Otro machetaco de estos Esa es Esta funciona De la crioja Si se estas Un segundo Ahora hablo contigo Utopía ¿Cómo? Qué clave ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tú quién eres? Sogo Sube a bordo Venga Muy bien Ya podemos usar a otro Vale Pues este Yo creo que es el que abandonaron Atrás El que dijo a la tía Que le abandonó Que lo siento ¿Qué tal? Bueno, vete tú a saber Vete tú a saber Pero bueno El caso es que ya lo hemos colocado Manualmente Se supone que ya no hay radiación Por lo que veo De una tú, ¿eh? Vamos Mira que me estoy quedando sin comida Me estoy quedando sin todo Pues acaso Renuevo al traje Que me fío yo menos Vale Y come algo Vale ¿Ya está todo ok? Ya está todo ok ¿Aquí puedo entrar o no? La puerta está cerrada Desde el otro lado Vale O sea que no se puede entrar Ok Pues me voy a llevar un traje Por si acaso ¿Sabéis? Por si sigue la radiación A ver si me da A ver Esto fuera Fuera El machete aquí Y esto Lo han ponido Esto fuera también Nada de comida Bueno Esto aunque sea crudo No se sabe El bálsamo Y esto que nos han dado ¿Qué es? Soldadora eléctrica Ah, vale Lo que viene es en un horno eléctrico Bien, 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 bien Mira, lo pedía yo Un horno eléctrico Y nos lo han dado Gente Y nos lo han dado Vale, pues pillamos la motillo Y Calma, calma Oh, madre mía, tú Y nos vamos hacia el pueblo Ya no se hace De la dovera Vamos a poner Por cierto Ahí arriba hay algo No sé cómo se sube Pero ahí arriba hay algo Hago un pedazo Todo esto Por aquí estoy yendo A mi barco ¿Verdad? Pues voy a coger agua Ya que estamos aquí Voy a coger agua ¿Me esto puedo subirlo? Sí Buenísima Pues voy a coger agua Gente, ya que estamos aquí Que lo mismo lo del traje Pero Pero necesito el agua La comida me da un poco igual Ven Ahora sí Al poblado ¿Puedo intentar el salto, Edward? Sí Se viene Se viene, gente Se viene A ver Hay un sitio secreto Vamos Let's go Tú puedes Yííí Ah Sitio secreto Vámonos 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 Llévatelo todo Que para eso lo tienes Para llevártelo todo ¿Qué nos han dado? Mira, un frisysuit estos Ahora sí que sí, ¿eh? Pero me lo voy a tomar luego Vamos a calmarnos Y esto es receta De Mangatano Creo que lo tengo Pero bueno Vale, hay un sitio secreto Que quería enseñaros El pueblo El pueblo Vale Ahora sí Para el pueblo Gente, para el pueblo ¡Yijí! ¡Cabrón! Vale, era aquí, ¿verdad? Sí Vale, gente Era aquí Era aquí Bueno, me he pasado por el barco Y he pillado agüita Y esas cosas Venga Solo he pillado agua No he pillado nada más El resto Oh, ya se puede entrar aquí Claro Ya también me la llevo Vale, ¿qué es esto? Cogerme Titanio Me encanta Que me he quedado sin pala No he podido buscar nada Vale Almacén Guay Titanio Titanio ¡Darme titanio, perros! Que sois Más esto Menos mal que con los traves Se puede pillar bien de titanio Si no Uf, buenísimo Va a tirar plásticos Ya habrá tiempo Más titanio Bueno Buenísima Vale Pues sale Empieza Empieza a tragar Moneditas no hay, ¿no? Que soy muy de esconder moneditas Que no sé yo Bien, 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 bien Vale, aquí no se ve nada Aquí Moneditas tampoco Tampoco Vale, pues seguimos por aquí Ok Vale, un montón de dibujitos Historias y demás ¡Eh, mira! Aquí está el mapa de la isla Pum, pum, pum Más o menos Vale ¡Eh, maletín! Tú sigue, tú sigue comiendo Tú todo lo que sea comer Bienvenido sea Vale, esto fuera Ahí ya estaría Este aquí Y este creo que lo tengo A ver Sí Lo vamos a guardar de momento Pero creo que lo tengo Igual que este, ¿verdad? Sí, este sí que lo tengo Vale, lo guardamos por si acaso Pero que vamos ¡Eh! Buenísima Buenísima Vale, creo que por aquí Es por donde hemos Sí, esta es la entrada Por cierto Tenemos Utopía Utopía 81-25 Vale, o sea que esto es simplemente para lootear ¿No? Perfecto Vale, pues looteado 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 ¡Y nos vamos! ¡Gente, nos vamos! Bueno Moto aparcada Gente Mira que bien me ha venido Este hueco para llevarme la moto Aquí se queda la moto Aguantada No lo sé Pero aquí se queda la moto Gente Bueno, pues Yo diría que esto ha sido todo Lo de Temperance Lo siguiente es Utopía 81-25 Ya solo nos queda una cosa, gente 81-25 Hacia el norte Muy bien, gente Pues Siguiente rumbo Utopía ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Eh! ¡Eh, dale, nice! ¿Te gusta, no? ¡Nos vemos!